Dentro del marco de la Olimpiada Deportiva, el empleado público que se lleva adelante, que es organizado por el gobierno de la provincia de Formosa, que dio inicio ya a comienzo de este mes, con diferentes disciplinas que se llevan adelante en varios complejos deportivos. Bueno, estamos ya en la estancia final, de hecho ya se jugaron algunas finales, y va a concluir este domingo. Dentro de las actividades deportivas también están las actividades culturales, las actividades de recreación que se llevó adelante el gobierno de la provincia de Formosa para todos los compañeros empleados públicos que forman parte de la administración pública provincial y que también estuvieron compartiendo con nosotros la diferente disciplina deportiva. Así que hoy nos encontramos acá en el Club Realidad para un bingo familiar gratuito para todos los que participaron en esta Olimpiada Deportiva y también para aquellos que no, que quieran compartir con nosotros. Así que bueno, con importantes premios, con buena música, como está cantando un artista formoseña, y la idea es pasarlo una tarde noche muy linda ahí en familia y con todos los compañeros de la administración pública provincial. Es el bingo familiar tradicional de nuestro gobierno que lucrea a todos los compañeros de esta noche como una de más de las actividades de estas Olimpiadas Deportivas por el medio del empleado público. Hay alrededor de 800 compañeros de varias instituciones de gobierno provincial compartiendo esta hermosa noche. Decías vos, el compartir, el encontrarnos, disfrutar, música, sorteo, bueno, es el objetivo con mucha alegría. ¿Qué balanza se puede hacer más allá de que todavía faltan unos días de competencia para el final? Bueno, escuchando a todos los compañeros que participan, a los distintos referentes de equipos, delegados, sumamente contentos de esta decisión del gobernador Infran de generar un espacio como es este a través del deporte para no solo competir y bien quien gana, aunque estemos en las instancias finales, sino para recrear esto de la confraternidad tan importante entre los compañeros en un momento como este donde nos quieren sacar la alegría, nos quieren entristecer con política totalmente en contra del pueblo. Tener un espacio como este para nosotros, los servidores públicos, es muy bueno. Es parte de la política pública y mejor que celebrarlo en este momento y estar más unidos que nunca para acompañarlo a nuestro conductor. Mucha algarabía, ¿no? Sí, mucha alegría, lo estamos viviendo así. Quedan muchos días todavía, esperar la coronación del día domingo, pero con muchas ganas, con muy buena onda.